Mirad, ayer fuimos al aeropuerto porque algunos viajeros nos habían advertido de que estaban pudiendo montarse en los aviones, viajar de un país a otro y venir a España sin ningún tipo de control, sin que ni siquiera les tomaran la temperatura en el aeropuerto. Pensamos, no puede ser. No puede ser porque la Organización Mundial de la Salud recomienda tomar ese tipo de prevenciones. Bueno, pues tal cual. Lo que nos habían dicho los viajeros era lo que allí nos confirmaron muchos de ellos nada más bajar del avión, incluso los agentes de la Policía Nacional que están vigilando esos aeropuertos en los que hay poco tráfico, pero todavía hay tráfico. Bien, eso pasó anoche y esta mañana resulta que conocemos que se va a aplicar en el Boletín Oficial del Estado esa medida que es justo lo contrario, es decir, va a exigir a todos los que lleguen a nuestro país una cuarentena de 14 días. En 48 horas hemos pasado de la nada prácticamente al todo. Pero la cosa no queda ahí, porque al mismo tiempo que conocemos que se va a aplicar esa medida restrictiva tanto en los aeropuertos como también en las fronteras marítimas, resulta que nos enteramos nos enteramos porque lo dice la ministra de Transportes italiana de que está negociando todo lo contrario, que haya un acuerdo entre varios países, España, Italia, Francia y el Reino Unido para que ahí no haya cuarentena que cumplir entre los turistas de uno y de otro país. De nuevo, otra incoherencia más. Estamos en un momento en el que para enterarnos de lo que pasa hay que escuchar a los ministros de otro país. Yo entiendo que es difícil, que estamos ante una situación crítica en la que es posible que haya que hacer cambios sobre la marcha pero no permanentemente, porque claro, si ponemos toda esa información que recibe el ciudadano concatenada tal y cual se ha ido produciendo, lógicamente es humano sentir una sensación de que todo es provisional. Todavía no nos podemos quejar porque el gobierno está tan fraccionado internamente que hasta el ministro de Transportes español se entera por la prensa de las medidas que le afectan a su propio departamento. No es un momento de tomar decisiones cada vez en un grupo más pequeño sin que sepa nadie más en lo que están pensando sobre todo porque son decisiones que nos afectan a nuestra vida y a nuestro bolsillo. Gracias por ver el video.